¡Los cales! ¡Los cales! Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tanto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Yo desprecie Tus sentimientos Tus valores Te lloré Música Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.